Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Montestín y vamos a entrar a la página de BitLock para hacer un montaje básico del ZoomKit Core que estamos dentro del proyecto Retotech de Endesa. Endesa nos ha prestado, nos ha regalado una placa muy bonita y vamos a aprender a programarla. Le voy a dar a Google y voy a entrar con mi cuenta del instituto que aquí me deja. ¿Vale? Venga, cuenta esta, la del instituto. Y ahora le doy a nuevo documento. Cuidado al verde, ¿vale? BitLock Robotics. Y me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque estoy usando el Mozilla Firefox. Entonces yo voy a ir ahora uno por uno viendo si tenéis instalado el otro navegador y si no lo instalamos. BitLock. Hay que hacerlo con Google Chrome. Sí. Entra a BitLock otra vez. Espérate que termine. Nuevo documento. BitLock Robotics. Placa. ZoomCore 2.0. Esta, esta no. Por favor, estoy grabando. Esperad un momentito. Pongo el LED. ¿Dónde está el LED? LED. Pongo el LED. Lo conecto al que queráis, al número que queráis. Lo podéis conectar 7, por ejemplo. ¿Vale? Luego vais al programa, a los bloques. Y en componente encendéis el LED. El único que tenéis. En CON, CONTROL, tenéis esperar. Para esperar el tiempo que queráis. Por ejemplo, 1000 milisegundos, que es un segundo. Luego puedo duplicar los bloques. Y apagar el LED. Y duplicar el tiempo también. ¿Vale? Un momentito. Y luego le doy a subir. Si me dejáis una placa, déjamela tuya. Anda, con el cable. Corre. Que está montada ya. Le doy a subir. Me sale esta ventanita. Solicita conectarse a un puerto serie. Le doy al puerto y le doy a conectar. Ya puedo subir el programa, dándole a la flecha hacia arriba. Y ya está cargada la placa y funcionando. Ahora hago el vídeo, cargad la placa y funcionando.